Ya comienza Autores en Línea, noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alejandra? Buenas tardes. En otro Autores en Línea. ¿Qué número es? ¿Te recordás el número? Mirá, 140. Número redondo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a contarle a la gente que pueden entrar a www.argentores.org.ar y ver desde el primer programa, desde hace tres años vamos a cumplir, hasta el último, porque se replica en la página de Argentores y en Autores en Línea, en Instagram, ¿no es cierto? Exacto. Sí, en nuestras redes y también en YouTube. Y además decirle que cada uno de los que se comunican con nosotros de todo el país y del extranjero también se comunican, nosotros automáticamente le pasamos a los autores con quien se quieren comunicar o tener algún acercamiento, que eso es muy lindo, ¿no? Sí. Que sucede mucho, se ve que quieren hacer intercambio o lo que quieran saber, siempre nos escriben, son muchos, ¿eh? De Chile, de Perú, de Uruguay, de España, que tiene convenio con Argentores también, de Italia, de Alemania, así que que nos sigan escuchando y viendo. Exacto. Además, eso es lo que tiene de bueno lo que es por internet, porque lo podés ver en el momento que vos tenés ganas, ¿no? Sí, eso es lo bueno de las nuevas tecnologías, ¿no? Por supuesto. Que la gente ya no está atada a un horario, un día, directamente cuando quiere lo ve, lo adelanta, lo atrasa. Claro, por supuesto, que no hay que estar prendiendo la radio, ¿no? Eso es lo bueno de la... Si estamos diciendo algo que es un plomo, nos sacan o nos adelantan. Ah, sí, es verdad, es verdad. Bueno, te cuento que la atención al autor durante toda la pandemia sanitaria que está sucediendo es, siguen atendiendo vía online y que están a disposición de todo lo que se quieran saber de Argentores, ¿no es cierto? Si tienen que cobrar o consultar algo, entran a la página, repito, www.argentores.org.ar Así que, bueno, te cuento. De Argentores anunciaron los ganadores del certamen de la quinta fiesta del gigomático. Lo voy a recordar porque me pidieron que lo recuerde, ¿no? El anuncio se realizó en Santa Rosa, en La Pampa, con la presencia del delegado cultural de Argentores, Omar Lopardo. En la sede de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, el jurado estaba integrado por Dora Batistón. Alejandro Arias anunció los ganadores del certamen de la quinta fiesta del gigomático mayor, organizado por la Fundación Solaris. La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, Argentores, el Instituto Nacional de Teatro y la Cooperativa Popular de Electricidad. La fiesta del gigomático mayor contó en esta edición con una participación récord de 72 obras enviadas desde todos los rincones del país. Sus evaluadores destacaron la altísima calidad de escritura en las obras presentadas. Este concurso de obras de teatro de humor que lleva cinco ediciones, entregó, porque ya se realizó, los tres primeros premios, una recompensa en metálico de 30.000 pesos, 20.000 pesos y 10.000 pesos. Además de las tres menciones de honor, la totalidad de las obras serán publicadas en un libro que editará la editorial Voces de la Cooperativa Popular Eléctrica. También serán puestas en escena por elencos pampeanos antes que finalice el año, siempre y cuando las condiciones de la pandemia de cada provincia, ¿no es cierto?, permitan. Y te voy a leer los ganadores. El primer premio, Una Noche con Sandro, seudónimo Erdozain, de Pedro Nicolás Gundensen Adolfo González Chávez, de la provincia de Buenos Aires. El segundo premio, El Santo de las Bochas. El seudónimo es Camalote Sensei, de Gabriel Cozoy, de Paraná, Entre Ríos. El tercero, para Caravana, el seudónimo Pundar, de Sandra Estarfransen, San Jerónimo Norte, de Santa Fe. La primera mención, El Estornudo Milagroso, seudónimo Caetana, de Paula Echalecu, Las Flores, provincia de Buenos Aires. La segunda mención, Cuestionario, Proust, seudónimo Papageno, de Víctor Hugo Cortés, de Tucumán. Y la tercera mención, Berizo, el seudónimo es María Brown, de Julia Di Sioco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, mis felicitaciones a la fiesta, al certamen de la quinta fiesta del Yigomático Mayor, y a su organizador, el delegado cultural de La Pampa, que es Omar Lopardo, que estuvo con nosotros durante este año, ¿no es cierto?, en directo desde La Pampa. Sí, le mandamos un saludo de paso, Omar. Por supuesto. Muy bien, Raúl, vamos a presentar a nuestro invitado. Estás escuchando Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Pablo Belocchio, que, bueno, Pablo es actor, director, dramaturgo, estudió durante 12 años con docentes como Augusto Fernández, Alberto Cegado, Fernando Piernas, Diego Bursomi, Francisco Lumberman, Claudio Tolcachir, realizó seminarios con Joy Morris, Michael Shekhov, Oscar Tabernice, Pablo Gaiano, entre otros, ¿no? Y en el 2017 fue galardonado con el premio mayor de dramaturgia de los premios Teatro del Mundo, y en el 2018 su obra Nadie te había invitado fue declarada de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se desempeña como docente de teatro y de dramaturgia, y es fundador y coordinador del colectivo de trabajo LASIA, que ahora le voy a preguntar que nos cuente de qué se trata esto. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Alejandra, Raúl, ¿cómo andan? Muy bien, Pablo. Bienvenido al programa. ¿Me ven? Porque yo no los veo a ustedes. Sí, 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 te vemos. Perfecto. Ay, ¿por qué él no nos ve? ¿Por qué? A ver, el operador. Te veo el logo de la radio. Nosotros te vemos perfecto con tu auricular blanco y todo, así que eso para que veas que te estamos mirando. Mientras ustedes me vean, mientras ustedes tengan el agrado de verme. Está saliendo bien el aire, así que... Los dos somos afortunados, vos por no vernos y nosotros por vernos. No, para nada, para nada. Estamos todos al aire, así que... Muy bien, Pablo, contame esto, que el apellido se pronuncia bien Laya, ¿no? Italiano. Sí. Que aparece varias veces en tu obra. Contame de qué se trata el colectivo de trabajo Laya. El colectivo fue un grupo, de lo que fue el colectivo Laya, después fueron quedando como distintas vertientes, pero fue una experiencia por la que pasamos varios compañeros. Hace más de 10 años, ¿no? Como 10 años. Sí, estuvimos como 10 años trabajando. Fue un grupo, digamos, que se fue formando esto, a base del trabajo y a base de la indagación y de la búsqueda, y a partir del cual fuimos estrenando un montón de obras, casi todas de... Casi todas no, en realidad todas de mi autoría, pero algunas, digamos, con distintos procedimientos. Algunas fueron con procedimientos de laboratorio, otras me senté yo a escribirlas y después las empezamos a ensayar. Pero básicamente fue un grupo del cual el aprendizaje fue más que nada en torno a lo que hace a la producción y en torno a encontrar maneras cooperativas de trabajo en donde uno pueda realizar obras con calidad, digamos, pero sin necesariamente tener un fondo de inversión demasiado grande, sino más bien un proceso de organización. La organización vence al tiempo, dicen, y lo que fuimos encontrando tiene que ver con eso, con una manera de organizarnos y de producir teatro, que creo que todos los que integramos ese grupo, digamos, nos llevamos eso como gran capital. Claro, y lo bueno es que el proyecto vea la luz, porque a veces hay a lo mejor un guión o algo ya escrito, hay armado todo, pero es difícil también la puesta al aire, conseguir la sala, hay un montón de cosas en el medio, ¿no? Hay un montón de cuestiones que hacen a la producción, a veces, los otros días estaba revisando algunos textos de Schreier, que es un experto en esto de la producción teatral, y hablaba de esto de que a veces se piensa que la producción teatral es tener a un inversionista que venga y ponga plata, ¿no? Una suerte de tío rico que diga, bueno, yo esta obra la banco y entonces con esta plata se hace esta obra, cuando en realidad la producción teatral está ligada a la organización y a la implementación de todos los recursos que uno tiene, económicos y no económicos, en tiempo y forma para que un proyecto se lleve a cabo, digamos. Y esto, si uno no sabe organizarse, si uno no sabe delegar ciertas cuestiones, ponerse de acuerdo, entender que es una economía cooperativa, en donde hay un director que toma una serie de decisiones, pero hay una economía que se construye colectivamente, y que entonces se toman decisiones también colectivamente en función de esa economía, en fin, no me voy a extender, pero digo, todos esos fueron los aprendizajes, los mayores aprendizajes que sacamos de esa experiencia. Sí, que no es solamente el dinero, ¿no? Como vos decís, yo conozco gente que pone dinero y la verdad que no sirve solo el dinero, sino también la proyección de la obra, ¿no? No, claro, es más, a mí me ha pasado, he tenido obras en las que he tenido más economía, por llamarlo de alguna manera, y obras en las que he tenido muy, muy poca plata para poder montarla, y en realidad es raro lo que pasa, creo que hay que saber dirigir con muchos recursos y saber dirigir con pocos recursos, a veces con pocos recursos se dispara muchísimo más la imaginación, y uno resuelve cosas que jamás se hubiera imaginado que las iba a resolver de esa manera, y a veces teniendo todos los recursos del mundo, y teniendo todo a disposición, hay un músculo de uno que se atrofia, o quizás es un poco mi espíritu hippie que está hablando en esto, pero sí, claro, hay algo de eso, como hay veces que con poco recurso económico uno agudiza el ingenio, Ahora, Pablo, cuando vos estás escribiendo, ¿estás pensando en eso? Decir, uy, esto es muy caro, esto no se va a poder hacer, mejor que vivan, no sé, el personaje, como decir, esto es imposible. Es una vieja discusión, doy clases de dramaturgia también, y lo hablo mucho con alumnos, me parece que necesariamente tienen que ser procesos separados, el proceso de la escritura con el proceso de la dirección y del montaje y la producción. Si uno para escribir se pone a pensar en qué es lo que puede realizar y qué es lo que no, me parece que primero, digo, ya si uno arranca haciendo cualquier cosa pensando en lo que no puede hacer, se hace muy complejo la creatividad, ¿no? Sí. Pasa también, le pasa a un actor cuando sale de escena, no sé, un actor sale de escena pensando, bueno, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro, no tengo que hacer esto otro, sale pensando todo lo que no tiene que hacer y por ende no hace. Y claro, claro, digo, es un problema que a veces se nos hace medio recurrente. Y como creo que a la hora de escribir pasa un poco lo mismo, yo trato de separar los procesos, trato de escribir para mí es un proceso, en la mayoría de los casos, íntimo, en donde hay primero un proceso como de acopio del universo sobre el que quiero escribir, como, bueno, voy investigando, voy investigando ya sea porque es un tema que me queda lejano o porque es un tema que me queda demasiado cercano y tengo que andar revisando qué me pasa con eso que voy a escribir. Primero tengo ese proceso, después, bueno, el proceso de largarme la escritura y después, una vez que terminé de escribir, ahí digo, bueno, y ahora como corno voy a montar esta locura que acabo de terminar. Claro, o decís, bueno, ahora que se las arregle el director, siempre y cuando el director sea otro. Claro, el problema es que la mayoría de las veces las termino dirigiendo yo, ahora, por suerte, he aprendido a soltar algunos textos, pero claro, muchas veces me pasaba eso, como me terminaba insultando a mí mismo, decía, ¿cómo voy a escribir esto y ahora qué corno hago? Pero me parece que está bueno también darse como esa posibilidad de tener instancias separadas. El teatro en sí es, digo, cuando uno termina de escribir una obra no terminó nada, en realidad, porque el teatro no es como una novela o un cuento en donde, bueno, yo tengo un vínculo directo con el interlocutor como autor, ¿no? Digo, bueno, yo soy autor de una novela, entonces yo escribo la novela y directamente hablo con el lector o con el espectador, ¿no? En lo que digo. Ahora, cuando escribo una obra de teatro, no, los interlocutores son la mirada del director y la subjetividad y el cuerpo de los actores. Claro, es el comienzo cuando terminas la novela. Exactamente. Entonces, el punto es ese, me parece. Por eso también me parece importante separar las instancias, porque entonces, bueno, cuando viene la mirada de un director, ya sea yo mismo es el que dirige, es otro el proceso y es otro el proceso que uno enfrenta cuando vienen los actores y le ponen su subjetividad a lo que uno escribió y necesariamente hay que enfrentar todas esas ideas que uno tuvo en la intimidad con el proceso de ensayo y después inclusive con el proceso de funciones. Hay que permitir que la obra dialogue con los interlocutores primero y después con los espectadores para ver cómo va avanzando la cosa, ¿no? Hablabas que algunas de tus obras tenían más presupuesto que otras. Ahora está en el método Kairos, teatro. Esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste. Así se llama la obra. Ahí tenés presupuesto, porque hay bastantes actores en escena, ¿no? Sí, mucho. Ahí los chicos se organizaron muy bien. Es una obra que yo hice desde el año 2013 hasta el 2016 o 2017, que pasó por varios teatros, estuvo varias temporadas en Timbre 4. Cuando la dirigía yo, la obra era un díptico, digamos. Una obra era Esto es tan solo la mitad, y otra obra era de todo aquello que me contaste. Eran dos obras que contaban una misma historia, que sucede todo en un velorio, en el velorio de un padre, que ha tenido como dos familias, digamos, en paralelo, una en San Juan y otra en Buenos Aires, y en un cuarto está la familia de Buenos Aires, y es una de las obras, y en el otro está la familia de San Juan. Ahora, ¿ninguna de esas familias sabía de la existencia de esos hermanos, digamos? Se enteran poco antes de que el padre fallezca. Algunos se enteran ahí y otros se habían enterado poco antes, pero sabían muy poco, digamos, del uno y del otro. Cuando la hacíamos primero en el Polonia y después en Timbre 4, eran dos obras. Inclusive los espectadores tenían la oportunidad y querían de ver una de las obras y la otra no, o verlas en distinto orden, y la historia se contaba igual y formaba parte un poco del diálogo que yo quería que se generara con el espectador, de esa toma de decisión sobre saber o no saber acerca de una determinada cantidad de cuestiones de la identidad de esa familia. Ahora la agarra, Coqui Arale la empieza a dirigir en el 2020, él la toma como una sola obra y bueno, los chicos le dan un despliegue que es muy interesante porque si bien la hacen con una sola obra, digamos, hay un corte muy rápido en el espacio y giran toda la estructura escenográfica que armaron y de repente estamos en el otro cuarto. Ah, qué bueno. O sea, ¿es un escenario giratorio? No, no es un escenario giratorio sino que la escenografía tendría como, digamos, como dos caras. Entonces, ahí entra, o gira el escenario, pero vienen los actores, con esto que hablábamos del teatro independiente, vienen los actores y giran cada uno de los paneles, digamos. Está buenísimo, sí. Sí, lo tienen, es muy lindo además cuando pasa porque lo tienen como muy bien estudiado, está muy bien diseñada la escenografía, yo como siempre voy a quedar como el Tujes con la gente, no me acuerdo el nombre de la escenografa, pero realmente ha hecho un gran trabajo porque realmente digo esto, con mucha simpleza resuelven ese cambio escenográfico y de repente estamos en otra habitación, es otro espacio y es otra la historia. Sí, yo me acuerdo en el Cervantes fui a ver una obra que para cambiar de escena lo que se moviera el público, o sea, no sé si viste que se mueve todas las butacas, gira, digamos, la parte del escenario que gira estaban las butacas y la parte donde iban las butacas fijas estaba la escena, digamos, entonces en el momento de cambiar girábamos todo despacio, tampoco violentamente, iba girando y veíamos la otra escena, estaba muy buena, era una obra de Alejandro el que fue director del Cervantes, bueno, ¿cómo? ¿Tañán? ¿me estoy diciendo bien? No, 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 Tantañán, 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 ¿Tartañán o Tantañán? Con N, Tantañán, porque el otro sería D'Artagnán, pero no, es Tantañán, bueno, de los tres mosquetes, exacto, D'Artagnán, pero vamos a recordar, esta obra me interesa, me parece divertido esto que contás y a la vez dramático, ¿no? Esto está en el Teatro, en el Método Cairos, que es en la calle El Salvador, 4530, ¿qué días están los domingos, no? Domingos 20, 30 horas, sí, 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 ahí en Cairos. Va a estar todo el mes de septiembre, ¿no? Están, están en cartel, se agotan bastante, afortunadamente, sí, se agotan bastante rápido las entradas, así que les recomiendo que se metan en alternativa teatral y reserven, si les interesa, que reserven con antelación, porque se suelen agotar bastante rápido las entradas, digamos, a comienzos de semana se suelen agotar las entradas para, además, como todavía hay capacidad reducida, creo que son 70 butacas, 80 butacas. Por suerte, la gente está respondiendo bien, al principio estaba muy temerosa la gente, pero ahora, estos últimos meses, está siendo... Sí, ya está empezando a salir, este fin de semana salió mucho, no sé si ustedes ya, ustedes estuvieron en función, cómo les fue, pero por lo menos acá, en el microcentro, y los teatros que estaban abiertos, algunos independientes, y otros más comerciales, les fue bastante bien, la gente comenzó a salir, por supuesto, con el aforo correspondiente, ¿no? Sí, yo fui a el sábado o el domingo, no me acuerdo, fui a ver Tu amor será refugio, ahí en el San Martín, con dirección de Druth, y me llamaba mucho la atención eso, la gente con muchísima responsabilidad, digamos, ante todo lo que ya sabemos, y con todos los protocolos, hubo una persona, en un momento, que se sacó el barbijo, y la misma gente se lo hace saber, yo tengo que ser sincero, yo fui uno de los que se lo hizo saber, muy bien, muy bien, claro, pero la verdad es que, sí, me parece que había tantas ganas de volver a ese espacio de encuentro, ¿no? Sí, por eso incentivemos desde acá, que la gente vuelva al teatro, porque nadie se quiere contagiar, está muy bien lo que vos haces, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que participar, cuando vemos a alguien, invitarlo a que se pongan el barbijo, porque es así, ¿o no? No, es que además, digo, me parece que es un espacio para cuidar, ¿no? El teatro, digo. Sí, con todo lo que costó volver, pero además, contalo vos, que sos el entrevistado, que tienen todos los protocolos en el San Martín, en todos los teatros. Hay, hay, en todos los teatros, desde el más chiquitito, yo creo que hay pocos espacios tan cuidados como el teatro, y ni hablar el independiente. Coincido. Se cuida muchísimo todo, se le da, digo, hay un montón de lugares que son muchísimo más concurridos, dicho sea de paso, en donde hay infinitos menos cuidados que dentro del teatro independiente, y dentro del teatro en general, en lo oficial, y todo, y todo, y todo, Sí, porque ha costado tanto al teatro, lo ha pasado tan mal que cuidan al extremo, para que no pase nada. Quería disculpar, pero me fijé acá el nombre de la escenógrafa de la obra, Sabrina López, Job Janesian. Janesian, Janesian. Janesian, sí. Sabrina López, Janesian. Hizo disuño de vestuario, de escenografía, y asistencia en escenografía, Julieta Muro Frangi. Realmente es un hermoso trabajo. Vamos a nombrarlo, porque la verdad que hacen maravillas con esos presupuestos, ¿o no? Gladiadoras del presupuesto. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, contame, ¿escribiste algo en esta pandemia? Escribí. Sí, escribí. Estoy, terminé una obra que viene a seguir una, viene a ser como una suerte de continuación, aunque no es una continuación directa en la historia de una de mis primeras obras, dos, esta obra se llama tres, que la terminé de escribir y ahora estoy, estoy viendo un poco por dónde la encaro, si la, si la, digamos, por dónde, por dónde se empieza a ensayar esa obra, y estoy ahora escribiendo otra, que creo que nace un poco de lo que, de lo que, de lo que siento que me pasó a mí en particular, y conversando con mucha gente, con esto de, de esta suerte de tiempo perdido, en una cantidad de cuestiones que uno siente, como esta especie de paréntesis que uno tuvo con la vida, de tiempo en suspenso, y bueno, eso como me puso en movimiento acerca del valor que uno le da al tiempo, y de la percepción que uno tiene del tiempo en general en la vida, en esto que digo que uno tiene como una percepción medio distorsionada del tiempo en general, si uno piensa el tiempo cuando era chico, en su infancia, un año era una eternidad, y ahora quizás en la vorágine de la adultez, y en la cotidianeidad de la adultez, el tiempo de repente pareciera que pasa volando, y se va volando, reflexionaba sobre eso, y pensaba esto de que, bueno, quizás hay algo en donde en la infancia, uno estaba como muy sediento de conocer cosas, y eso hacía que el tiempo pasara como más lento, y después uno como que ya automatiza la mirada, entonces por eso el tiempo pasa más rápido, y en esta suerte de pausa creo que todos tuvimos un vínculo raro en cómo percibimos el tiempo, por momentos el tiempo se nos pasaba volando, y por momentos el tiempo se nos pasaba muy, muy, muy lentamente, entonces empecé a escribir algo que gira en torno a eso, a cómo percibimos el tiempo, y en definitiva, bueno, esto que es una verdad medio de pero grullo, pero que es así, que el tiempo no es otra cosa que lo que uno hace con el tiempo, así que en torno a eso gira la obra. Sí, me gusta esa mirada, yo en realidad lo tomaría como una pausa, no sé si del tiempo, pero una pausa del entretenimiento, porque, bueno, por lo menos en mi caso, o sea, para mí la pausa fue no poder ir a comer, no poder reunirme con amigos, no poder ir al cine, al teatro, a salir, entonces para mí fue como, el tiempo estaba, existía, se podían hacer cosas, pero no tenía esa, esa vida social, digamos, fue una pausa en lo social, en lo afectivo, en no poder abrazarse, no sé, todo eso que para mí era tan importante en mi vida, de salir, no te digo todas las noches, pero ese contacto de andar por la calle, de golpe, no se podía hacer, yo lo tomo ahí, ¿no? como la pausa de, de la felicidad, del entretenimiento, del ocio, eso afecta también a todo, a todos los que hacemos, o que creamos cosas, ¿no? Bueno, y a mucha gente con el trabajo, claro, eso ni habla, eso ni habla, mucha gente, la pausa empezó por ahí, y ya, ya eso, trajo un montón de desbarajustes, hasta el día de hoy, ¿no? Pero, pero saliendo de eso, que quizás es como, lo más inmediato, porque digo, cuando, cuando, cuando hay hambre, después poco lugar hay para, para otro tipo de reflexión, que no sea el hambre, es verdad, pero saliendo de eso, creo que la, lo otro que, 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 que vino fue la, la pérdida en algún punto, de ese, de ese sentido de pertenencia, en cuanto a lo social, cuando hablábamos hace un rato, de la importancia del, del teatro, yo pensaba en esto de, bueno, de por qué también el, el teatro tiene esto, que lo hace irreemplazable, en una cantidad de cosas, y me parece que tiene que ver, fundamentalmente, con que el teatro, es un espacio de encuentro, y de empatía con los otros, es de las, de las pocas artes, en donde, eso que sucede, sucede en vivo, en ese momento, yo me hermano, yo espectador, me hermano con el otro, que es un extraño, que está acá al lado mío, en donde junto con el artista, los tres, estamos transitando, esa experiencia, al mismo tiempo, entonces, sin que nos demos cuenta, inclusive, si tenemos, registros distintos, de lo que estemos viendo, al otro le da risa, y a mí, me enoja, por decir algo, hay un ejercicio empático, de vincularnos, que es humano, y que es social, y que en todo esto, en todo esto que pasó, estamos perdiendo, y que vamos a tener que batallar, para recuperar, que tiene que ver con, hermanarme con el otro, hay algo en donde, ahora vamos al chino, a comprar té, y nos ponemos en la cola, y nos tomamos las distancias, y la cercanía del otro, es una amenaza, ¿por qué? Porque así, así lo dicta, esta maldita enfermedad, la pandemia, claro, entonces, eso es algo que creo que, inclusive, sanando vacunas de por medio, y demás, vamos a tener que aprender, a curar, si antes de todo esto, en algún punto, el otro, no significaba un peligro, porque así, estamos criados, en una cantidad de cosas, ahora, lo tenemos mucho más en la piel, entonces, el teatro me parece, que es un espacio de encuentro, para que el otro, no sea tan un extraño, y sea un poco más un hermano, y eso me parece fundamental, y me parece, que la pandemia también, me parece que el teatro, es como que va más adelantado, ¿sabes por qué? porque el teatro, ya estaba preparado, con la butaca, solamente se deja vacío, y los metros necesarios, o sea, es el único lugar, que nos queda de encuentro, digamos, ahora, en esta época, que nos toca vivir, tes a tes, ¿no? como vos dijiste, el actor, y el espectador, es lo único, que nos va quedando el teatro, y que estaba preparado, parecía, para esta pandemia, porque es lo primero, que tenía todo el aforo, que corresponde, con dejar dos butacas, vos podés presenciar, una obra, ¿no? Sí, yo insisto sobre eso, que estábamos hablando, digo, hay un montón de lugares, que son infinitamente, más concurridos, y que tienen infinitamente, menos cuidados, que el teatro, el teatro, es de los espacios, más cuidados que hay, entonces, cualquier persona, que, por ejemplo, nunca haya ido al teatro, es un gran momento, para ir al teatro, porque, claro, primero, por todo esto, que estábamos charlando antes, pero además, porque, si hay un espacio, en donde va a estar cuidado, va a ser en el teatro, en este momento. Es verdad. Sí, y qué lindo eso que hablabas, ¿no? Yo veo, no sé, pienso en la ceremonia, de ir al teatro, desde sacar la entrada, de ponerte de acuerdo con alguien, que vas ahí, vestir, exacto, llegar, el hall de entrada, antes de que empiece la función, el murmullo, que se va escuchando, la gente que se encuentra, y que todos estemos coincidiendo, aunque seamos totalmente distintos, pero estamos coincidiendo, en ir a ver esa obra, ¿no? Sí, yo fui al Cervantes, hace dos semanas, el día viernes, y la gente estaba tan contenta, que no te puedo explicar, yo decía, ¿cómo? Qué bárbaro, lo que es el encuentro, ¿no? Sí. Todo con distanciamiento, en la fila, daba la vuelta, por la avenida Córdoba, era la primera vez, que yo entraba a un teatro, así que desde la pandemia, me puse muy contento, que la gente vaya, pero hay que seguir, eh, eh, diciendo que vayan al teatro, que es lo más seguro que hay. Exactamente. Bueno, dicho todo esto, sí. Ahora tenemos que aprender, y espero que Pablo nos diga cómo, ¿cómo hacemos, eh, cuando ya escribimos la obra, y vos decías, bueno, hay que estrenarla, lo primero que quiero saber es, ¿cómo hago para ir a una sala, tengo que ser amiga del dueño, la dueña de la sala, ¿cómo hacen para ir a decirme, bueno, me das los jueves, me das los miércoles, ¿cómo es esa negociación, cómo se hace? No, a ver, ser amigo no necesariamente, a veces, digamos, el camino recorrido, y a lo largo de los años, uno va, eh, conociéndose con los dueños de la sala, entonces por ahí, hay ciertas conversaciones, que están un poco más subsanadas, pero, pero hasta por ahí no más, yo creo que fundamentalmente, lo que hay que hacer es, ir, lo que hay que hacer es ir, charlar, en este momento, además, por ejemplo, ya que hablamos de momentos, me parece que, el teatro le está dando la bienvenida, los teatros en general, le están dando la bienvenida a los proyectos, porque hay mucha necesidad, también, de los espacios, de programar, y en este momento, eh, creo que cualquier persona, que, que se entrega a la tarea, de montar una obra de teatro, es, eh, un valiente, ante todo, eh, y creo que, claro, siempre lo es, ni hablar en esta circunstancia, pero creo que en los teatros, en este momento, hay, hay una, una recepción, eh, todavía más, este, más hermana, eh, cuando se acerca a alguien, pero en general, lo que creo es que es, es, caminar, es ir a teatros, es ir a teatros, hasta que encontrás, eh, yo tuve mucha suerte, la verdad, en ese sentido, ya sea en teatros chiquitos, como en teatros, eh, más grandes, encontrar espacios que, que me dieron la bienvenida, que me bancaron, las obras en cartel, que eso es algo fundamental, cuando un teatro te permite seguir en cartel, y te permite darle continuidad, a tu obra, ahí es donde tu obra finalmente se instala, eh, y entonces, se termina, se termina rompiendo con algo, y se termina generando, este, este bendito boca a boca, claro, eso te iba a decir, seguir en cartel, es, lo bueno que a nosotros nos pasó con la radio, ¿no? cuando empezamos, perdón, que vos soy, soy, somos autorreferencial, que nos dieran tiempo, ¿no es cierto? Este programa lleva tres años, y vinimos, seguimos, nosotros dos lo hacemos, y que yo digo que a las obras, las tienen que dar por lo menos 15, 20 funciones, como para que el boca en boca salga, yo no sé, la verdad, cuántas funciones, este, se tienen que dejar, como para que la gente se entere, ¿no? y eso lo sabrás vos. Y lleva un tiempo, bueno, es como el cine, hay estrenos del cine, la estrenan, digo, películas argentinas, ¿no? Y te dan tres funciones, cuatro, ¿cómo haces? Claro, muy poquito. No, en el, tanto en el cine, como en el teatro, creo que sí, es fundamental, es fundamental la permanencia, y para que también esa permanencia se pueda dar, porque también es un poco injusto a veces, caerle a los dueños de los teatros, ¿no? No, al contrario, yo digo que qué bueno que te dejan, la obra en cartel, no, estoy diciendo, a veces los dueños de los teatros se ven en la obligación de tener que reciclar, no, como digo, de tener que hacer periodos cortos de las temporadas de las obras, porque necesitan, por ejemplo, llegar a una determinada cantidad de obras estrenadas por año en función de los subsidios, es verdad, hay una estructura que hay que dar, darle también a los espacios, para que los espacios también puedan bancar a las obras, claro, y también, digo, me parece que es un poco, un poco trabajo de todos, es como un convenio, también los espacios, entre la obra y el teatro, ¿no? O sea, tiene que haber un convenio ahí entre los dos, para poder realizarla. Sí, creo que tiene que haber todo, tiene que haber políticas estatales que sostengan, difundan y den difusión a la actividad teatral, tiene que haber espacios teatrales que sepan generar una corriente de público, sosteniendo una buena programación, y tiene que haber propuestas que apuesten a la continuidad en el tiempo, y no a lo que yo llamo muchas veces el efecto muestra, ¿no? En donde, bueno, estamos dos meses, nos vienen a ver nuestros conocidos, y qué sé yo, reparamos un poco la guita que habíamos perdido, y listo, ya está, nos vamos. Me parece que, por eso digo, hay un, es una conversación en esta suerte de trípode, que tiene que fluir entre lo que son políticas estatales, los dueños de los espacios, y los que llevan las propuestas, en donde tiene que ir ajustándose para que pueda empezar a suceder esto. Y cuando llevas una propuesta al dueño de la sala, ¿qué le importa? O sea, ¿le contás la temática de la obra? ¿Le importa, no sé, que hay actores que, viste, importantes, o, o, viste, los que te dicen, no, corta entrada este actor, o sea, ¿en qué se fija más o menos? ¿Cada dueño de sala busca una temática determinada? Yo te puedo hablar, obviamente, de mi experiencia, ¿no? Dentro de mi experiencia, he tenido de todo, mayormente, afortunadamente, me he encontrado con dueños de salas, que, por ejemplo, que leen mi obra, que, claro, que eso, digo, a veces no pasa, y ya eso es un montón, porque uno acerca la obra, y te dicen, bueno, no, está bien, dale, ¿la leíste? Sí, 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 y te das cuenta de que no la leyó. Claro, entonces, digo, por lo general me he encontrado con dueños de salas que leen la obra, que les interesa aquello de lo que la obra habla, o el procedimiento de la obra, me acuerdo cuando hablábamos con los chicos de Polonia, cuando hablábamos justamente del Teatro Polonia, digo, cuando hablábamos de, bueno, esta obra, esto es tan solo la mitad, y de todo aquello que me contaste, yo les llevé esta idea de que eran dos obras, y de que una iba a continuación de la otra, y yo, la verdad es que yo quería hacerla en ese teatro, y yo temía que me dijeran los chicos, vos estás loco, hermano, no, es un lío esto, cómo hacemos con los bordero, y en lugar de cuestionármelo, nos sentamos a pensar cómo hacerlo, porque les gustó mucho el procedimiento, les gustó lo que generaba, les gustó que pusiera a los espectadores, que sacara a los espectadores de un lugar pasivo, entonces, de repente a veces lo que convoca es eso, sí, por supuesto, a veces hay obras que tienen un determinado actor, o lo que sea que convocan de por sí, pero en definitiva, a mí me parece que a la larga o a la corta, lo que genera que una obra trascienda, es que la historia esté buena y esté bien contada, lo otro suma, porque muchas veces suma, porque acerca a la persona, no sé, hay un actor o una actriz conocida, bueno, la acerca al teatro, pero si después va, y ese actor o actriz conocida está, pero la obra no es interesante, o no está bien dirigida, no está bien contada, no está bien sostenida rítmicamente, esa persona después no la recomienda, y la obra se cae, entonces, creo que lo fundamental primero es la historia. ¿Y cómo es la relación con la prensa? Porque lo más importante también acá, es que la gente se entere, que existe esa obra, a tal hora, en tal lugar, y no hay muchos espacios, o sea, hay muchos programas de radio, todo, pero no hay muchos lugares que hablen del teatro independiente, y eso, ¿no? Como con todo, creo que hay que saber organizarse para hacerse oír, digo, me parece, en primer lugar, me parece que también, todas las redes sociales son una herramienta que si uno la sabe usar, es una herramienta poderosa, hay que saberla usar, y hay que aprenderla a usar, y hay que hacerse cargo de las dificultades que tienen, y de las ventajas que tienen las redes sociales, pero después, por supuesto, la relación con la prensa, lógicamente, si hay, a través de la prensa, una persona que sea un poco más conocida, la obra va a tener un poco más de sonoridad que si no, pero si no también, en esta experiencia que charlábamos hace un rato, del grupo colectivo La Haya, ninguno de nosotros en ese momento era reconocido, ni tenía un camino transitado, pero bueno, nos organizábamos, teníamos como todos los mails de todas las personas de distintos espacios de prensa, Página 12, La Nación, y les escribíamos, y les insistíamos, e insistíamos, e insistíamos, e insistíamos, hasta que se acercan, y se acercan, después les insistíamos, 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 para decir, ¿te gustó? ¿querés publicarnos algo? Quiero decir, hay que saber organizarse, hay que aprender a no frustrarse. Claro, ese es el camino, pero las redes también ayudan mucho, ¿no? Porque ayudan a que la gente sepa que está la obra, después Iván, es de Dios dirá, si le interesa el tema, un montón de cosas, y las redes juegan un papel muy importante en este momento, ¿verdad? En el teatro independiente. Es interesante, porque todo el trabajo que uno puede hacer desde redes, también es muy particular, a mí, me gusta mucho el trabajo con redes, lo he descubierto eso en pandemia, que me gusta el trabajo con redes, así que estoy ansioso por probarlo más adelante, pero, como, uno de los descubrimientos que he hecho alrededor del trabajo en redes, tiene que ver con que, uno a veces en redes cae en la, en esto de, bueno, usar de la red social, simplemente para informar, estamos acá, ¿no? Como estamos haciendo esta obra, fíjate, vení. Y muchas veces en redes eso no alcanza, porque la gente que, que se acerca a una red social, en realidad quizás muchas veces está buscando entretenerse, dispersarse, entonces, me parece que hay que encontrar maneras creativas, a través de las redes sociales, de generar contenido que sea entretenido, para difundir, y que sirva, para, para esa difusión, ¿no? Pero es todo, es todo un trabajo, es, insisto, me parece que en líneas generales, si lo podemos resumir en cuanto a búsqueda de teatros, vínculo con la prensa, ni hablar, es todo lo que hace al proceso de, de producción, y de, y de, y de montaje, te resume, no, no sé si es muy, muy, muy nuevo lo que voy a decir, pero en trabajar mucho, en trabajar mucho, 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 todos los días, eh, eh, en, en no frustrarse, ni tomarse personal cuando las cosas no salen, eh, porque, es entendible a que a uno le pase, porque uno pone mucho de, de uno, y de, y de su, y de su sensibilidad, porque para uno es, es, es muy importante su, su, su proyecto, y, y uno le pone mucho amor a lo que hace, entonces, cuando por ahí uno se encuentra con alguna dificultad, duele, duele, hablo en términos humanos, duele la dificultad, pero, hay que, hay que, digamos, de alguna manera, concentrarse en, en entender que, bueno, que es, que se sostiene en el trabajo, y en la permanencia, y en la perseverancia, y en el, y sobre todo, eh, me parece esto fundamental, se sostiene también por el mismo disfrute del hacer, quiero decir, si, si uno hace, solamente pensando en, ojalá la pegue con esta obra, ojalá la, la, la obra la venga a ver un montón de gente, sí, por supuesto que ojalá, pero si el, si lo único que me va a dar la medida de mi éxito, es, que la obra la pegue, sí, y probablemente se frustre un montón, ahora sí, como si yo empezara a escribir, diciendo, bueno, espero que con esta obra, me gane un Trinidad Guevara, sí, es verdad, sí, la vas a pasar mal, la vas a pasar mal, porque cualquier cosa menos de eso, va a ser una frustración muy grande, entonces, digo, hay gente a la que le gusta más, pensar en ser escritor, que el hecho de escribir, y lo que yo diría es, escribí porque te gusta escribir, dirigí porque te gusta dirigir, actúa porque te gusta actuar este papel, y después trabajá mucho, y con, y con un poco de suerte, y mucho esfuerzo, a la cosa le va a ir bien, pero no lo hagas esperando, que, que te vaya bien como único resultado, o si no, no sirve, porque, porque ahí es donde no, no vas a conseguir aquello que estás buscando, me parece. Es verdad, vos sabés que, la cantidad de autores que pasan por acá, Alejandra siempre le hace esas preguntas, de las nuevas tecnologías, y algunos nos han contado, que ellos cuando ponen la sinopsis, incluso, hay gente que les ha interesado la obra de otros países, y han logrado que se la, realicen en España, o en algún otro lugar, o sea que es súper positivo, ¿no? Las nuevas tecnologías, más para vos, que sos autor, que sos el autor de tus obras, este, también te están mirando desde, porque con las nuevas tecnologías, desde cualquier parte del mundo nos ven, ¿no? Sí, bueno, ahora creo que en octubre, se estrena una de mis obras en Uruguay, viste, qué lindo. ¿Cuál? Está bueno sobre todo eso, creo que, era, esto está en solo la mitad, ahora no me acuerdo, pero sí, me parece que esto está en solo la mitad, pero digo, por eso, porque me llega, a través de Argentores, me llega, por eso, digo, que me están pidiendo los derechos, ¿no? Pero digo, sí, pasan esas cosas, me pidieron hace un par de años, dos para Brasil, pasan esas cosas, y, bienvenidas, hay algo, claro, hay algo de, del conocimiento de lo que uno hace, que está ahí como abierto, y que dialoga, esto, inclusive con, con este, con gente que no tiene, con gente que no vive acá, que no tiene el mismo contexto, que no tiene, yo me pregunto muchas veces, bueno, ¿cómo lee un brasilero, una obra mía, desde dónde, qué cosas interpreta, en qué cosas interpela al público brasilero, algo que escribo yo, sobre la pareja? Claro, en qué se siente identificado también, ¿no? Para hacer una obra. qué cosas le toca y le mueve, pero bueno, también me parece que eso es un poco la, la magia de lo que hablábamos hace un rato, digo, cuando, cuando, cuando hay varios interlocutores, entre lo que uno escribe, y, y el espectador, bueno, también hay varias personas que van acercando, al espectador, eso de lo cual uno quiso hablar. Sí, el año pasado, creo, hiciste, va, dirigiste microteatro, ¿no? Sí, justo, tuve mucha suerte, en marzo del 2020. Ah, justo antes de la pandemia. Sí, muy afortunado. ¿Y cómo fue eso de dirigir, no sé, una obra de 15 minutos? Fue todo un aprendizaje, en primera instancia, fue todo un aprendizaje, dirigí un texto que no, que no era mío. ¿Era la primera vez que lo hacías? Sí, la primera vez, la primera vez, fue todo un aprendizaje, me parece que es un formato, que imprime un montón de desafíos, yo estoy muy acostumbrado, como autor y como director, a contar, con otros tiempos, ¿no? a contar con otro tipo de desarrollo y con otro tipo de diálogo con el espectador. No estoy haciendo una observación cualitativa, estoy diciendo simplemente que encargo por lo general de manera diferente. Y la verdad es que me encontré con muchas dificultades para poder acomodarme a esa mirada de lo micro, porque hay algo de la síntesis que se necesita para contar, así sea, digo, la historia más simple, ¿eh? no hay algo de una síntesis y de una, y además inclusive algo físico, porque los que fueron a microteatro lo saben, son como espacios muy chiquititos, que hoy por hoy en la pandemia son imposibles casi de pensar, ¿no? Sí. Pero, pero digo, claro, uno estaba en un cuarto con diez personas y tiene al actor, me tapo con la cámara, tengo mucha noción televisiva yo, uno tiene al actor inmediatamente delante. Entonces, digo, hay una cantidad de cuestiones que uno tiene que tener, que si no estás acostumbrado y te va a costar, te va a costar entrar en ese tipo de diálogo con el espectador, en esa síntesis y en ese recorrido. Así que la verdad que saqué mucho aprendizaje de eso. Pero además pensaba, ¿no? En generar el clima, o sea, darle el tiempo al actor para que genere un clima, ya sea de tristeza, alegría o lo que sea, ¿no? Ese tiempo que necesita. De que se instale, a mí me parece que todas, todas las obras de teatro, todas, instalan un lenguaje, ¿no? Como uno instala un lenguaje con el espectador, y ese lenguaje necesita necesariamente, de como un prueba y error al principio con el espectador, Yo instalo que hay una persona que entra, y se rompe un huevo en la cabeza. Y la primera vez el espectador dice, ¿qué me estás mostrando? A la cuarta vez que entra, a lo largo de la obra, el espectador empieza a construir sentido. Estoy dando un ejemplo, la verdad, bastante raro, pero no importa. Digo, a lo que voy es, hay algo de ese diálogo que necesita de un tiempo, en donde necesariamente al principio el espectador no entiende, se queda fuera, a veces sí, a veces no, a veces acepta, pero a mí lo más interesante, que me parece que tiene el trabajo de dirección y de autoría también, es cómo construís ese diálogo particular en función de la obra y del cuento que estás contando. En microteatro, ese tiempo de diálogo es inmediato. Entonces, eso, por un lado, te lleva a simplificar el cuento, necesariamente, creo yo, te lleva en algún lugar a simplificar un poco el cuento, y te lleva a sintetizar los recursos. Entonces, se hace más complejo una cantidad de cosas. Yo, vos sabés que lo comparo, eso es mi pensamiento, siempre le digo a los nuevos espectadores, que son los más jóvenes, que consumen mucho eso, que lo comparo con el tiempo que se usa en la publicidad, en 15 segundos, contar toda una historia. Y bueno, en el teatro llegó esto, que es bueno también, porque los jóvenes me dicen, nos dicen a todos los que vamos al teatro, y si no me gusta bancarme una obra de una hora y media, bueno, andá al microteatro, y si te gusta, elegila, después buscala en el tiempo normal, o no, porque las obras tienen otro desarrollo, porque los jóvenes te dicen eso, ¿viste? Me parece que hay que hacer un poco de equilibrio entre las dos cosas, quiero decir, entiendo que el microteatro surge también como fenómeno de una época, que nos tiene acostumbrados a la inmediatez, nos tiene acostumbrados a que, digamos, estamos en una conversación, y no nos acordamos del nombre de un actor o de una actriz, y decimos, banca que lo bubleo. Por lo general, claro, uno dice, no, bueno, también a lo mejor podríamos quedarnos con la duda, y no pasaría nada grave, pasaba antes eso, pero bueno, uno, ¿no? como vive en la inmediatez, quiero algo, lo tengo, quiero escuchar Rashmaninov, y hago así en Spotify, y escucho Rashmaninov. Ahora, me encanta Rashmaninov. Sí, divino, muy bien, somos fanáticos. Me encanta, buenísimo, miren qué caso, ¿cómo la ve? Sí, increíble. Bueno, pero digo, no digo, vivimos esa inmediatez, tiene un montón de cosas positivas, también nos saca capacidad de tolerancia a la frustración, quiero decir, como estamos tan acostumbrados a que lo inmediato se consigue, también cuando hay una cantidad de cosas que no se pueden conseguir inmediatamente, porque la vida está diseñada para no conseguirlas inmediatamente, nos frustramos rápido. Es verdad. A mí me parece peligroso a veces que entendamos, en estas cosas que surgen, experiencias que surgen, como microteatro y demás, que entendamos, como, bueno, ok, esto es demasiado largo para mí, dámelo más sintetizado. Como digo, me parece que está bueno que surja como opción, pero me parece que es importante decir, bueno, ok, esa es una manera de ver teatro, y me parece que funciona si acerca al espectador a, bueno, ahora que ya viste esto que es micro, ¿te animás a ver esto que es un poco más macro? que tiene otro tipo de tiempos y otro tipo de desarrollo, porque también, si entonces nos vamos a quedar con, no, yo prefiero que me lo cuentes en 15 minutos y rapidito y así nomás, y qué sé yo. Como una sinopsis. Claro, ahí también me parece como, bueno, tampoco nos hagamos a la idea de que todo tiene que ser cortito, sintetizado y al pie. Me parece que está bueno, pero me parece que está también bueno entender que está bueno que funcione como puerta de entrada a un diálogo que necesariamente debe tener otros tiempos. Ahí está, vamos a quedarnos con eso. Se nos terminó hablando de tiempo, se nos terminó el tiempo. Se nos terminó, nos quedó muchas cosas para seguir. Bueno, gracias Pablo, muy amable. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.